Es la bola de cristal Es cuando empieza el 1, 2, 3 Muy buenas noches y bienvenidos a 8 Magazine, leones 21 de noviembre, día mundial de la televisión, un día que nos apasiona, que nos encanta nuestro día Y viendo todas estas imágenes, madre mía, qué recuerdos y qué mayores nos hacemos, ya somos muy mayores, sobre todo los que recordamos ver estas series de dibujo, series de ficción o programas de televisión, los que recordamos haberlos visto en su momento Bueno, esta noche vamos a hablar de eso, vamos a recordar esos programas que se emitían, sobre todo en televisión española en los años 80, en los años 90, ya cuando comenzaron el resto de las televisiones nacionales, Telecinco, Antena 3 De eso vamos a hablar y vamos a recordarlos con todos ustedes y con los alumnos de segundo de realización de audiovisuales y espectáculos del Instituto María Oxiladora Chicos, buenas noches Ay, que se escuche, que se escuche Bueno, los tengo por ahí por detrás, luego van a entrar aquí y también vamos a hablar con ellos Vamos a hablar de muchas cosas, ese va a ser el tema principal de hoy, el Día Mundial de la Televisión Pero hoy es martes y como cada 15 días tenemos también nuestro espacio Drasambi, porque yo me cuido con Drasambi Priscila, por favor, buenas noches Hola, buenas noches ¿Cómo estás? Bienvenida Todo bien Muchísimas gracias Nuestra nutricionista Gracias La que nos habla de Drasambi en muchas ocasiones, la persona que nos cuenta cómo los deportistas deben cuidarse y qué productos deben tomar o qué complementos alimenticios deben tener en su dieta, ¿verdad? Sí, es verdad Bueno, hoy de qué vamos a hablar exactamente Hoy vamos a hablar del citrato de magnesio El magnesio que es un mineral indispensable para el buen funcionamiento del organismo Y está presente en algunos alimentos, pero de manera un poco escasa Entonces, tenemos ahí muchas personas con déficit de magnesio y que se ven muy beneficiadas con la suplementación Pero Priscila, ¿qué alimentos tiene magnesio? Porque yo ahora mismo no tengo ni idea, yo voy a casa, como lo que pillo y ya está Pero, ¿qué alimentos son los que tienen este mineral? Los que más contienen son las semillas y los frutos secos, ¿no? Las semillas de sésamo, por ejemplo Las semillas de sésamo, las semillas de sésamo, las almendras, las nueces Después seguido vienen las legumbres Después tenemos también algunos lácteos con magnesio Pero de manera general es bastante escaso por las técnicas agrícolas que se utilizan hoy en día El suelo, lo que es la tierra, ¿no? Sí Tiene poco magnesio, entonces los alimentos no consiguen absorber este mineral Y luego acabamos con un déficit en la alimentación Claro, ¿cuál es la dosis recomendada de magnesio dentro de estos alimentos? Porque podemos volvernos locos, ¿no? Midiendo o pesando, que es cada día lo que debemos consumir Sí, la verdad tenemos que alcanzar unos 370-375 miligramos de magnesio al día Es bastante, hay que consumir ahí muchos frutos secos y acaba ocasionando un consumo energético bastante elevado, ¿no? Menos mal que Drasambi piensa también en nosotros y por eso ha decidido sacar al mercado una serie de productos para combatir ese déficit, ¿verdad? Exacto, entonces en Drasambi tenemos el citrato de magnesio El citrato es una forma de magnesio, una sustancia orgánica, ¿no? Que carga el magnesio y él ayuda a mantener los niveles de magnesio estables en el organismo, ¿no? Entonces él está relacionado con el sistema nervioso, ayuda a mantener el sistema nervioso saludable También los músculos, los huesos, las articulaciones Está relacionado también con lo que es la producción de energía a través de la glucosa Está relacionado a más de 300 reacciones químicas del magnesio Todos esos son los beneficios que nos aporta tomar magnesio Y a los deportistas, porque me imagino que ellos, claro, no tendrán la misma dieta que una persona que no hace ejercicio O que hace menos actividad física La actividad física, la verdad, consume más magnesio, ¿no? Porque necesitas transformar más glucosa en energía y el magnesio está implicado en estas reacciones químicas Entonces siempre que aportamos más magnesio en la dieta de un deportista Él tiene ahí una especie de ahorro de las articulaciones, digamos así Que sufre mucho con el desgaste, ¿no? De un ejercicio extenuante Luego también con la recuperación muscular a nivel de glucógeno A nivel de relajación muscular también que aporta el magnesio Entonces hay diversos beneficios además de ayudar a rehidratar también Bueno, pueden buscar el magnesio en los diferentes alimentos que nos ha comentado Priscila Pero también pueden consumir magnesio gracias a estos productos Son dos formatos diferentes Priscila, cuéntanos Sí, este de aquí en formato jarape y este de aquí en formato de viales Que son las dosis únicas, ¿no? Este de aquí sería para uso continuo el jarape Entonces se puede tomar todos los días Una dosis, por ejemplo, 20 mililitros, ¿vale? Equivalente a la cantidad diaria recomendada de magnesio Y este de aquí son los viales que se toma uno O antes o después del ejercicio físico, por ejemplo ¿Vale? ¿Uno de estos? Sí, dosis única Esta es una dosis única Pero rebajado en agua, por ejemplo, o directamente nos lo podemos tomar de...? Directamente, tiene sabor de melocotón Eso te iba a preguntar, ¿qué sabor tiene? Que eso es importante Sí, de melocotón Todos tienen el mismo sabor, melocotón o hay diferentes sabores? No, los dos son iguales De momento melocotón Sí Bueno, pues aquí lo tenemos Es uno de los productos estrella también en Drasambi Que lo podemos encontrar no solo en el espacio Drasambi Ubicado en el Corte Inglés Sino también en farmacias, para farmacias y herbolarios Que quede claro, ¿eh? Es importante Por cierto, es importante que todo el mundo se cuide No solo las mujeres, sino también los hombres De hecho, el pasado domingo 19 Se celebró el Día Internacional del Hombre Porque el hombre, como digo, también debe cuidarse Debe cuidarse por fuera y por dentro, su salud El pasado, como digo, el pasado domingo Drasambi celebró junto con los jugadores y aficionados de la de mar El movimiento Movember Que va precisamente de eso De que los hombres se cuiden como debiera Como también las mujeres, ¿no? En muchas ocasiones, que lo hemos dicho Que, por ejemplo, cuando tenemos que prevenir ciertas enfermedades Pues, ¿por qué no los hombres también? Tenéis que empezar a mimaros un poquito más Bueno, el cuerpo se lo están empezando a mimar mucho ya Más que las mujeres Parar un poquito Parar un poco Que hay veces que es verdad Que tardan más en ponerse una crema que las mujeres, ¿no? Los hombres ¿Cómo puede ser esto? Así que, bueno, como digo, en el fotocall Tanto los jugadores como la afición Posaron en ese fotocall de Drasambi Para hacer conciencia, ¿no? De que también el sector masculino debe cuidar su salud Bueno, si queréis ver todas las fotografías que se hicieron Lo podéis hacer en la página de Facebook de Drasambi Priscila, muchísimas gracias por acompañarnos Gracias a ti Continuaremos dentro de 15 días Con más espacio de salud Y ahora nos vamos a seguir cuidando Pero precisamente lo vamos a hacer cuidando nuestra piel Ya sabéis que necesitamos una hidratación y una limpieza Acorde con las características de la piel de cada uno Para las mujeres y para los hombres Nos vamos hasta el espacio Lesana con Patricia Lae Seguro que desde casa son muchos los tratamientos Y las posibilidades que saben que nos ofrecen desde Lesana Hoy les vamos a desvelar cómo cuidar toda nuestra piel Sobre todo de la cara ¿Me acompañáis? Nuria, teníamos muchísimas ganas de acercarnos de nuevo hasta Lesana Porque hemos empezado a conocer todos los servicios que tenéis para ofrecer Pero sobre todo yo creo que cuidarnos la piel de la cara Sobre todo cara, cuello, toda esta zona Que es lo primero, ¿no? Que miramos, que nos fijamos de una persona Nos gusta mucho cuidarnos Y no tenemos muy claro siempre cómo Pues en Lesana tenemos una amplia gama de tratamientos Para todo tipo de pieles Tanto para las más jóvenes como para las más maduras Empezamos con un tratamiento indiva Con mesoterapia electrónica Donde infiltramos sin agujas, sin dolor Y activamos mucho la musculatura también de la piel Y lo podemos complementar también con el fotorejuvenecimiento O sea que tenemos diferentes opciones de tratamientos Interesante lo que nos acabas de comentar, ¿no? Que no son independientes, que pueden ser complementarios Exacto, y específicos para cada piel Lo que decimos, para las pieles más jóvenes Siempre es bueno empezar cuanto antes mejor Para evitar esas arruguitas, esas pequeñas manchas Ahora sobre todo después del sol también hacer una buena exfoliación Y con mascarillas de todo tipo De alginatos Más reafirmantes Más de vitaminas Ya te digo específico para cada tipo de piel Me interesa mucho la parte que nos has comentado De las pieles más jóvenes Porque yo creo que sí que es cierto Que lo notaréis sobre todo desde aquí, ¿no? Que a las chicas más jovencitas Les cuesta empezar Porque dicen, bueno, yo todavía no me hace falta ¿Por qué lo recomendaríais? Para coger una rutina, sobre todo Es básico Y una buena limpieza Es la base La limpieza de la piel es la base Y a partir de ahí podemos complementarlo Con muchísimos tratamientos O sea, que desde aquí un poco Lo que vosotros nos recomendáis No es que pongamos remedio Una vez que ya no salen las arruguitas Y demás, o las manchas Sino prevenirlo La prevención, sobre todo Y luego ya en pieles un poquito más maduras ¿Qué es lo que vamos a conseguir aplicando este tipo de tratamiento? Pues un cambio de la piel Completo Cambio de óvalo facial La piel se ve más afinada Más lisa Hacemos que cree un extra de colágeno Y de lastina La piel Y eso Y a raíz de ahí Se ven los resultados desde la primera sesión Aproximadamente cuando nos animamos a acercarnos hasta aquí Y de cantarnos por uno u otro tratamiento O por varios Porque nunca se sabe Aproximadamente cuánto tiempo Podemos estar aquí dedicándonos Un ratito a nuestra piel Pues de una hora A una hora y media Aparte de estar haciendo algo Por la piel Yo creo que también Enriquece El alma Por así decirlo Porque es tu tiempo Tu rato No te lo quita nadie Y es algo que estás haciendo por ti Que es lo que más llena Es el mejor resultado No sé si tienen que venir con la piel limpia Si con ella hidratada Si mejor Tal cual Tal cual Es importante en ese sentido Que sepan Que cuanto más natural traigan la piel Mejor es para vosotras Más fácil Diagnosticar entre comillas Cuáles son las necesidades que tiene esa piel Que no me la tapen Que no vengan con maquillaje extra Que se vea la piel limpia Y así Podemos hacer un buen diagnóstico Pues lo que nos comentabas Para mayores Para pieles más jóvenes Para todo el mundo Para chicos Que también Claro, claro, claro ¿Los chicos se animan? ¿Se empiezan a animar? Se empiezan a animar Sí, sí, sí Ya nos han cogido un poco también la La adelantada Pero bien, bien Cada vez se nota más Que al final a todos nos preocupa Ya no solo estéticamente Sino encontrarlos mejor con nosotros mismos Exacto Eso es Pues Nuria Muchísimas gracias Yo creo que desde casa Está todo el mundo deseando acercarse hasta aquí Yo no sé cómo vais a tener la agenda También te digo Ya, ya Cuando queráis Cuando queráis Muchísimas gracias Gracias Ya saben Se pueden acercar hasta aquí Hasta Lesana En Reyes Leoneses Que les están esperando Es muy importante cuidarse por dentro Y también hacerlo por fuera Porque oye Si nos miramos en el espejo Y nos vemos guapos Como que estamos más seguros De nosotros mismos Y que las cosas parece que salen mejor ¿A que sí? Bueno, vamos a continuar Ayer estuvieron aquí nuestros amigos de Magal Nos pusieron este fantástico árbol de Navidad Es verdad que cada vez se empieza más pronto Pero es que nosotros tenemos que enseñaros Todo lo que puede ofrecernos Esta empresa Al centro de jardinería de Navidad Al centro de jardinería Magal De verdad Antes de poner vuestra decoración navideña Ya seáis empresa O seáis un hogar Una casa particular Acercaros hasta el centro de jardinería Magal Porque estoy segura que hay algo Adecuado para vosotros Algo os va a gustar Y sobre todo si queréis decorar vuestro jardín Yo tengo ganas de tener una casa enorme Con un jardín enorme Solo para decorarlo Pues con motivos navideños Vamos a continuar Porque ahora nos vamos Os vamos a dar una recomendación El taller de nuevas tecnologías aplicadas A la búsqueda de empleo De la FEBE Dirigido precisamente a los trabajadores inmigrantes Para favorecer su empleabilidad Adaptación e integración social Y dar a conocer la evolución y tendencia Del mercado laboral Así como incidir en la necesidad De dominar las nuevas tecnologías Como herramienta base En la búsqueda de empleo Este taller será Del 21 al 30 de noviembre En horario de mañana Y el 23 de noviembre En horario de tarde Más información en la FEL En su página web Bueno, ahora sí Llega el momento De que abramos esta tertulia En el Día Mundial de la Televisión Yo tengo por aquí este libro De la periodista y presentadora De Televisión Española María Casado Que además es un libro fabuloso Que os recomiendo que compréis Porque es un libro donde podéis recordar Muchos de los programas De las series Que veíais en los años 80 y 90 En Televisión Española Los tertulianos Que vamos a tener esta noche Ya están preparados Les voy a dar la bienvenida Venga Miriam Dani Colino Y Ana de la Fuente Y centrando por favor Ya está todo preparado Y también vamos a tener Un público maravilloso Como son Los chavales Pasad, pasad Como son los chavales Del segundo curso Del ciclo formativo superior En realización de audiovisuales y espectáculos Chicos Venga, vamos a entrar Que nos vamos a publicidad Hola Muy buenas Hola Están sin micrófonos ni nada Porque esto ha sido Claro Aquí te pillo Aquí te mato Y centrando todos Ya estamos todos preparados Vamos a hablar de la televisión Vamos a hablar de las series Mitiquísimas De los programas más míticos Y vamos a echar la vista atrás Y lo mismo Hasta nos ponemos nostálgicos Y lloramos Vete tú a saber En unos instantes Con toda esta gente Hasta ahora Bueno pues venga Ya estamos aquí En este día mundial De la televisión Un día que nos encanta Y que hemos querido hacer especial En 8 más sin León Porque es nuestro día El día que celebramos Con muchísimo cariño Y en algunos momentos O mejor dicho Para algunas personas Con cierta nostalgia Tenemos con nosotros A Dani Colino Que hoy viene En calidad de telespectador Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Me encanta ver el plató Tan lleno Creo que vamos a tener una tertulia Hoy muy muy divertida Porque además La gente ya tenemos Televisión en la cocina Tú tendrás que diseñar Un espacio para la cocina Tú sabes que eso es importantísimo Cuando diseñas una cocina Ubicar la televisión O sea puedes hacer El proyecto de tu vida Y tienes la pregunta de Oye perdona ¿Y la tele dónde la pongo? Oye todo lo demás No falles en eso No falles Así que muy importante Es esa tele que te hace compañía También tenemos por supuesto Queremos tener la opinión De una experta De una periodista De una persona Que además trabajó aquí Durante mucho tiempo En la 8 León ¿Cómo es Ana de la Fuente? Periodista Bienvenida Muchas gracias Encantada de volver aquí Me trae muchísimos recuerdos No vienes sola No, vengo con un grupo de alumnos Porque ella además Es también profesora En el centro María Auxiliadora Y fue, ya lo hemos dicho Fue mi profesora Y también tenemos A nuestra seriófila Y cinéfila A la persona que más entiende De televisión Que es Miria Rodríguez Hola, buenas noches Bueno Vamos a hablar de televisión Y vamos a hablar sobre todo De esos años pasados De aquellos maravillosos años Que yo decía antes Qué mayores nos hacemos O qué mayores ya nos sentimos Cuando vemos ciertos programas O ciertas series de televisión Y les tenemos que explicar A la gente En qué consistían Por ejemplo Este programa Les voy a ser sincera Lo iba a presentar Patricia de la EZ Pero claro Viendo un poquito El guión Y los programas Que íbamos a enseñar Me decía Esto no lo he visto Esto no sé qué es ¿Y este quién es? ¿Y esto qué es? Y dije Espera Patricia Que ya bajo yo Bajo una veterana Y dije Hombre yo te puedo hablar De lo de ahora Pero Por lo tanto ¿Cómo os recordáis a vosotros Viendo la televisión En los años 80 90 Que es cuando Os pilló vuestra infancia Y vuestra adolescencia Chicos? Bueno Yo tengo un recuerdo Muy claro Yo vengo de La Bañeza Yo soy un bañezano De pro Y recuerdo Y recuerdo Que Antena 3 Antena 3 y Tele 5 Tardó en llegar A La Bañeza Y mi padre lo cogía A través de un repetidor Que venía de Benavente Y recuerdo ver dibujos Sábados y domingos Por la mañana Con muy mala calidad Que hoy es impensable ¿No? Y la tele O se ve o no se ve Pero no se ve a medias Pero quién no sintonizaba Y veía todavía Con un poco de niebla Y recuerdo de pegarme a la tele Vamos O sea La hora de los dibujos Era la hora de los dibujos Y uno de los recuerdos así Más bonitos que tengo Asociados a la tele Era ver los viernes El 1, 2, 3 Toda la familia reunida O sea Eso era algo Estabas esperándolo Como agua de mayo Realmente Ahora lo hablo a veces Con los alumnos Y me da un poco de pena Que ellos normalmente Ya no visionan la tele En familia Cada uno está en su cuarto Y la tele la ven Desgraciadamente poquito Ven más series De manera individualizada A través de plataformas Y demás Entonces Es un poco paradójico Les comento Digo Si os queréis dedicar a esto ¿Cómo no veis la tele? Pero realmente Hay muchas formas De verla diferente Y prefieren estar Como cada uno En un consumo individual Yo recuerdo Con mucho cariño Ver un 2, 3 En familia A ver si ganaba Estos concursantes A ver si fallaban Cuántos sabían Y lo recuerdo Con una nostalgia Tremenda Me parecía un momento Precioso Además de algunos programas Yo recuerdo Que luego Ibas a comprar chicles Por ejemplo Y a ver si te tocaba El ras que gana De La Ruperta Eso era muy mítico Eso también Muy mítico también Miriam Pues es que A ver Asociados a la televisión Tengo un montón De recuerdos Sobre todo Tengo el recuerdo De que Ahora nunca Parece que tenemos Canales suficientes En casa Y crecimos Durante un montonazo De años Con solo dos Dos que encima Se acababan O sea Porque es que Encima Llegaba una hora Que ya se acababa Y te parecía Algo absolutamente Maravilloso Y mágico Y yo creo que En aquel momento Era algo que Bueno Que sí que formaba Más parte de tu vida Y ahora es algo más De consumo Muchas veces Que pones la tele Así como de fondo Y a veces No eres ni consciente De lo que estás viendo Así que bueno Yo que sé A lo mejor Estos son los típicos Recuerdos De la infancia Que se te mete en la cabeza Que es algo bueno Y es la nostalgia Pero me da la sensación De que han cambiado Bastante las cosas Sí Me voy a levantar Un segundo Y voy a preguntar Por ejemplo Por aquí Por este lado Si yo te digo ¿Quién sabe dónde? Parece obvio ¿Verdad? ¿Verdad? Si yo te digo Por ejemplo Si lo sé No vengo Esto es lo que pasa Pasa mucho Que es que Pasa el tiempo Sí Es que cuando estaba En esos programas No había No habían nacido Es bueno Porque si pasa Es que seguimos aquí Si seguimos hablando No había nacido Mira a mí Para darte cuenta De cómo ha pasado Realmente el tiempo Me pasó igual Hace un par de años Diciéndoles a los alumnos Porque nosotros les damos Pues ahí Realización de audiovisuales Y les comentaba Es que ahora mismo Si tú preguntas ¿Quién no se acuerda Que estaba haciendo Cuando fueron los atentados De las Torres Gemelas? Correcto Y de repente Dijo uno de los alumnos Pues yo no me acuerdo Digo Pues tú debes Debes de ser el único Que no te acuerdas Debes ser muy pequeño Es que tenía tres años Y claro Es cuando dije Claro Bueno Jesús Hermida Era uno de nuestros Presentadores de cabecera Sobre todo Jesús Y sus chicas Las chicas de Jesús Hermida Yo esto yo creo Que a mí me pillaba Un poco A mí me interesaba Otra clase de programas Cuando se emitía El programa de Jesús Hermida De Jesús Hermida Y tenemos también A Nieves Herrero Tú por ejemplo Como periodista De la información Era por la mañana Entonces yo recuerdo Estar a la universidad Cuando había este tipo De programas Entonces no lo veías mucho Pero sí que era Pues una plataforma Al mundo inmensa Realmente Ahora No sé Era estar totalmente al día Te traían lo último De lo último Y cuando estaba este programa Todavía Pues no habían empezado Las privadas a funcionar Con lo cual La repercusión que tenía Era inmensa Antes cuando solamente Había un canal Lógicamente había Unas audiencias millonarias 18 millones de personas Podían estar viendo la tele Y eso ahora mismo Con un programa Con tanta diversificación Pues es Es impensable alcanzar Ni incluso el mundial De fútbol y demás Ha llegado a unas cuotas Tan altas ¿Tú qué programas seguías Dani? ¿Qué programas de televisión? Bueno yo Claro De toda esta época Lo que más me queda Yo creo que son Los dibujos animados ¿Verdad? Yo recuerdo Del Oliver y Benji Como algo Que hoy te ríes mucho Me recuerdo Me impactó Era ser una de la vida Y yo ahora tengo Dos hijas De tres y medio Y seis y medio Y he vuelto a ponerle En Youtube los dibujos Y sabes qué Os recomiendo Que es mejor quedarte Con el recuerdo que tienes De cuando lo viste Aquella vez Que volverlo a ver Porque baja mucho Baja mucho la calidad De tu recuerdo Claro tú lo viviste Como un niño ¿No? Y recuerdo por ejemplo De Barrio Sésamo Que una vez leí Que el tipo Con una mano accionaba La boca Y los ojos del muñeco Y digo No puede ser Yo recordaba Que movía las dos manos Perfectamente Y sin embargo Me lo puse en Youtube Y es verdad Y yo durante años Lo vi Y nunca vi Que una mano Apenas la moviera O sea Dentro de unos instantes Vamos a hablar De las series Y de los dibujos De sobre todo Bueno pues De los programas Para el público Más infantil Pero hay un programa Que revolucionó La televisión Y es Hablemos de sexo ¿Te acuerdas Miriam? Bueno yo me acuerdo Más o menos Pero sí que me acuerdo Del revuelo No sé cuántos años tendría Es que no De qué año es Pues no tenemos los datos De todos los programas Pero yo creo Sí de los años 90 Me está diciendo Mi compañera Pitu Sí O sea me pillo Una edad tonta Vale Así Sí que me suena Sobre todo me suena El revuelo Porque es que Ese tipo de cosas Tratarlas en una televisión Pública Era totalmente inaudito Porque prácticamente Casi no te contaban eso Ni en el colegio Entonces Verlo en tu televisión En tu casa Y la doctora Elena Ochoa Pues yo creo Que la conoce todo el mundo O sea Se convirtió En un personaje Super popular Si te digo la verdad Soy incapaz de recordar Si vi algún programa Porque me da la sensación De que eso lo daban Bastante tarde O sea que posiblemente Yo tendría que ser Al día siguiente Y me tendría que ir a la cama O sea con estos programas De los 80-90 Muchas veces no tengo claro Si los he visto O los he visto Las imágenes que hemos visto En tantos y tantos Programas posteriores Que nos lo han ido poniendo Acabamos de leer en pantalla Que recibió el premio De Andeas En el año 1990 Por lo tanto Me imagino que O empezaría antes O más o menos Por esa época Con las manos en la masa Otro de los programas Bueno Es el inicio De los programas De la cocina Que yo recuerdo Total 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 Con Elena Santonja Era una canción De Joaquín Sabina Es verdad La cantaba con ella Pero la cantaba una mujer ¿No? La cantaba una mujer Sí, ella ¿Se acuerdan de la canción? Era el estribillo ¿Verdad? Que es lo que te queda ahí Me pillas a casa Me pillas en la cocina Embadurada de harina Con las manos en la masa Vamos a salir a la calle Porque Patricia Ha estado con los leoneses Para preguntarles ¿Qué recuerdan ellos? ¿Qué recordáis vosotros De los programas de televisión De los años 80 De los años 90? ¿Verdad más de televisión ¿Recuerdas de la historia de la tele? Hombre, el 1-2-3 El 1-2-3 El 1-2-3 El... 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 A jugar El Gran Prix Eh... El de los sábados por la noche ¿Cómo era? ¿Quedaban siempre los sábados? No me acuerdo El informe semanal El 1-2-3 Pasapalabra No sé Así Pues de pronto Eso es De aquella época 300 millones Mira, el informe semanal También era buenísimo Los Moranco Ah, bueno Y Cruz y Raya Que también chica alguna vez Con Tacañón Del programa 1-2-3 Ese fue un buen programa La verdad es que Nos reuníamos toda la familia En torno a él Y... Siempre lo oíamos El de la Mercedes Milá José Luis Uribarri También hacía unos programas Muy buenos De coloquios Coloquios, sabes, buenos Bueno, han dicho El 1-2-3 Que es uno de los concursos Más míticos De la televisión Presentado además Por varios presentadores Por varios periodistas ¿Qué otros concursos De la televisión Recordáis, Miriam? El Precio Justo Saber y Ranar Que bueno Porque claro Si os acordáis Que George Hurtado Es inmortal Que era el de Siloceno Vengo Sí Está igual Claro que es lo mismo O sea, parece que no pasa el tiempo Nada De hecho es que hace poquito En el Ministerio del Tiempo Hicieron una broma con eso Porque es que ese hombre Está exactamente igual No sé qué ha hecho Se ha metido en, no sé Formol o qué ha hecho Es increíble Otro de los grandes programas Por ejemplo De los concursos El Grand Prix Con Ramón García Con Ramón García Y Anobregón Había una edición de verano De los pueblos Que iban a concursar los pueblos Y había vaquillas en el programa Y aquí era una locura Que hoy están prohibidas En muchas comunidades Los toros Pero había vaquillas En directo En la tele Por cierto Antes yo les preguntaba A estos chicos ¿Quién sabe dónde? Si sabían qué era Uno de los grandes programas Que lo presentaba Es Paco Lobatón Ellos deberían saberlo Porque hemos hablado de él ¿Ah sí? Sí, un poco sí ¿Quién me sabe decir Qué es quien sabe dónde? A ver Hemos hablado de ello ¿Tú sabes? Creo que era un programa Donde desaparecía gente Algo así Intentaban buscarla O algo así Me parece De hecho yo he leído Hace poco Creo que en Twitter Que querían retomar Lo que querían retomar Quién sabe dónde Dándole una vuelta de tuerca Hablando de este cambio Que provoca la televisión La tele y la carta Netflix hace poco En una de sus promociones Sacó a Paco Lobato En la de Stranger Things Ah sí Que es un serión Que yo me lo he visto Las dos temporadas Y Bueno pero es que Que es de desaparecidos Y da un poco También inspirado En los años 80 Y lo han elegido a él En España Para hacer la promo Pero no fue también La serie que sacó A Leticia Sabater Sí Vale Bueno es que en Netflix Las campañas publicitarias Se salen Son muy totales Oye hablando de Leticia Sabater ¿Os acordáis de su programa? A mediodía alegría Mediodía alegría Era así ¿no? Sí a mediodía Sí 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 Muy bueno Informe semanal Bueno es que este continúa Te lo iba a decir yo Este es uno de los programas Que Televisión Española Mantiene en su parrilla Sí Y le da un repaso Y creo que en este programa Además están inspirados Casi todos los que hay hoy en día en otros canales de actualidad informativa muy desarrollada, o sea, con un nexo de comunicación muy largo. Estamos viendo, si lo sé, no vengo. Ahora mismo, bueno, estamos recordando aquí, ¿no? Sintiendo nostalgia de esos años. Seguramente que la gente en su casa está hablando, ¡ay, yo recuerdo este, yo recuerdo el otro programa! Y bueno, pues al final pasa el tiempo, pasa el tiempo para todos. Para vosotros también va a pasar el tiempo, que ahora sois muy jóvenes. También, bueno, programas musicales y por supuesto no nos podemos olvidar de los... No sé cómo llamarlo, porque cada año se ha llamado de una forma diferente, pero los programas de José Luis Moreno, Sábado Noche, con esas actuaciones y esos... Era top, era... Sus sketch de humor. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a continuar hablando de todo esto, pero vamos a hablar de las series de ficción y los dibujos animados. Lo vamos a hacer en unos instantes. Antes yo les tengo que hacer una recomendación, porque este fin de semana os podéis acercar hasta la XXII Feria de Santa Catalina, con las decimoquintas jornadas de La Matanza, sábado 25 y domingo 26. El sábado, exposición de antigüedades y aperos relacionados con La Matanza, degustación de productos de la Feria Queso y Miel, de especia del cerdo, preparación también además para el día siguiente, bailes regionales, magosto de castañas asadas, sopas de ajo, entre algunas de las actividades. Y el domingo, entre algunas actividades, degustación de productos del cerdo y sorteo de lotes de productos. Ya lo sabéis, el 25 y 26 de noviembre en Cistierna. Nos vemos unos instantes a publicidad y continuamos aquí en este especial Día Mundial de la Televisión hasta ahora. Quiero más aplausos, todos los días en el programa. ¿Cómo anima aún un aplauso? Pero no en la taus, eso. No, en la taus, no. Así, así, en directo, en directo. ¿Queréis venir todos los días? Os pagamos 30 euros el día, con un bocadillo. Producción, por favor. Bueno, estamos aquí celebrando el Día Mundial de la Televisión en 8 Magazine León y lo estamos haciendo con Dani Colino en calidad de telespectador, con Ana de la Fuente Periodista y con Miriam Rodríguez, cinefila y seriefila. Y nos están acompañando aquí alumnos del segundo curso. Yo estudié este curso y todavía me cuesta decir cómo se llama. Técnico superior en realización de audiovisuales y espectáculos. Ahora en cambio ya es de productos, audiovisuales y espectáculos, pero para el caso resumido es eso. Te lo damos por bueno. Sí, te lo damos por bueno, ¿eh? Te lo damos por bueno. Te lo acercamos un poco. De María Auxiliadora, en armonía. Bueno, vamos a continuar y hemos hablado ya de programas de televisión míticos de los años 80-90. Vamos a hablar ahora de series de ficción. Y nosotros hemos salido a la calle a preguntarles a los leoneses... Dime, Pitu. ¿Me está hablando Pitu? ¿Sí? Vale, ¿metemos el vídeo? ¿Quieres que metamos el vídeo? Esto se lleva mucho ahora, lo hemos hecho a costa, ¿eh? Porque esto antes... Para que no parezca tan perfecto, ¿no? Mercedes Milasic, cuéntame. Cuéntame, Merche. Esto antes era imposible, era viable. Era impensable. Tú que has sido presentadora... Meter una... Así que de repente era como, Dios mío, no puedo salir más a la calle. He hecho un ridículo más nefantoso. Y ahora es lo más normal. Y ahora no pasa nada, ¿no? Son cosas del directo y no pasa nada. Oye, pues... Antes nunca se enfocaban las cámaras, los cables... Claro, nunca salía nada de eso. Eso no se podía ver nada, ni cruzar nadie. Era como una catástrofe. Y ahora hay un plano desde atrás que se ve todo el arsenal que tiene... Y ahora los silencios y hablar con realización o con producción o con dirección forma parte del guión televisivo. Te añade como más realismo. Aquí en el magazine, no sé si la temporada pasada o la anterior había una ventanilla donde se veía... Y sigue habiéndola. Y sigue habiéndola. Te sigue habiéndola. Lo que pasa es que ahora la utilizamos menos. Igual menos. Ok, pero era un común. Cuando hablaban se autopinchaban y ellos y salían. Venga, pues ahora sí. Salimos a la calle a preguntar a los leoneses, ¿qué series de ficción recuerdan? ¿Series de televisión que recuerdas desde tu adolescencia hasta ahora? Muchísimas. Los Serrano, Médicos de Familia, más recientes, Narcos, Juego de Tronos, no sé, mil. Valconcrés, Dinastía, JR, todo tan bonito que ahora no tiene ni la mitad de gracia. Recuerdo Cuéntame, por ejemplo, que tengo un buen recuerdo de ella porque además se retrae a nuestro tiempo. Es la que más me impactó de todas. Luego estaba al salir de clase, que son más modernas, son más de ahora. Pero en americanas también había algunas. Una que era de una cafetería, no me acuerdo del nombre. En un bar, que toda la secuencia era en el mismo bar siempre. Luego había otra que era de unas estudiantes que vivían en el mismo piso. También era americana, que también estaba muy bien. Aquí no hay quien viva. Aquí Brewster. Es que yo soy más mayor. Los Serrano. A la de los compañeros. A salir de clase. Pues a toda la fama. Aplauso. A ver qué otro. Ustedes son formidables. Muchísimos. Esta. Estaba muy bien. No me acuerdo ahora. Del equipo A, sí. Lo pone ahí. Hombre, Colombo. Este era un detective. El detective Colombo. Super agente 86. El zapatófono. Ah, y está verano azul. Aunque eres más vieja. Verano sí. Verano azul sí. Cine de barrio. Cine de barrio, sí, es verdad. Toda la vida en la uno, sí. Están viendo este libro de María Casado, Historias de la Tele. Yo se lo recomiendo, es maravilloso. Bueno, estamos aquí pensando nosotros qué serie de estudiantes que vivían en un mismo piso. ¿Qué serie es esa? Yo no lo recuerdo. Estábamos diciendo, estaba diciendo Dani, podés ser friends, pero no eran estudiantes. No eran estudiantes. Claro, no sé. Yo qué sé. Bueno, esta frase, la que ha dicho el caballero, ya no se hacen series o programas como los de antes. Esto lo hemos dicho todos. Y siempre se dirá, aunque pasen 30 años, ¿no? Bueno, yo creo que depende de los ojos que miran, ¿no? Porque yo creo que ahora hay un nivel de series muy importante. Son mini películas. Entonces yo creo que la calidad y el formato se ha mejorado. Si te gustaba más lo de antes, pues yo lo acepto, bien seguro. Pero yo creo que ahora hay unas series de mucha calidad. Mini películas que casi duran más que las propias películas. Pues sí, y con un dineral detrás que hay películas que no tienen el presupuesto que tienen un capítulo de una serie. Exacto. Porque estaba pensando en Juego de Tronos. O sea, el dineral que cuesta producir una temporada de Juego de Tronos es impresionante. Eso desde luego que, claro, sí, si nos ponemos a comparar con lo que había antes, más bien sería... Es que es imposible que antes se pudieran hacer series como las que se hacen ahora. Pero fíjate que ya en un formato gratuito, y o gratuito entre comillas, que es el que vemos en la tele, sin contratar ninguna plataforma de televisión, tanto Antena 3 como Tele 5, tienen series españolas, con tomas de acción, con escenarios, con un montón de producción, con muchísimos medios. Aunque se ha mejorado mucho en ese aspecto. Antes en eso, realmente... Yo sí que veo una calidad muy grande, un misterio muy importante en la serie, muy bien pensada, te mantiene casi hasta el último episodio. Es que si recordamos, cuando nosotros éramos más pequeños, prácticamente todas las series eran importadas, sobre todo de Estados Unidos. Realmente, cuando nos acordamos de series de los 80, pues son... Casi está ahí verano azul y poco más. Además es en plan V y todas estas series. Al salir de clase un poco más tarde. Más tarde, pero es bastante más tarde. En la publicidad tipo Farmacia o Guardia y todas aquellas, eran series de familia, porque la vida transcurría en el mismo horario de la televisión, y las series eran para todos los públicos. Entonces, pues la familia se sentaba y la compartía, y hoy no. Y las series de acción de policía, de historias que quizá en un horario... Pero, para eso fue clave la irrupción de las televisiones privadas. O sea, porque si estamos consiguiendo los niveles de calidad en televisión y en cine que tenemos actualmente es gracias a la publicidad, está clarísimo. Entonces, hasta que no empezó a mover muchísimo dinero el mundo de la televisión, no se ha podido dar este tipo de cosas en España. ¿Sabéis lo que estamos viendo, por cierto? Falcon, creo. ¿Pero sabéis qué capítulo estamos viendo? Me dicen que es el último de Falcon. Yo recuerdo a este hombre, no recuerdo su nombre, pero recuerdo que era el malo, malísimo. Yo no recuerdo haber visto el último capítulo de Falcon Cres. Pero Falcon Cres duró 8, 9, 12 temporadas. Me dicen que es el último. No, pero no puede ser el último porque Ángela Channing no murió en algún momento dado. Bueno, espérate que a lo mejor muere ahora. Richard, este era Richard. Que era el hermanastro del otro, no era medio hermano del otro. Que mató a su mujer. Lorenzo Lama, Dios mío. Bueno, mató, no. La quiso matar, pero ella se ahogó ya solita con el anillo que se le enganchó ahí en la piscina. Este se dice presuntamente. Y esta, mira, esta era fama. Presuntamente, perdón. Presuntamente, no queremos ninguna querella de Falcon Cres. Fama también, una serie mítica. El otro día estuve viendo el último capítulo que han echado de The Walking Dead. Y esto te lo quiero comentar a ti especialmente. Porque yo estoy muy enganchada de The Walking Dead, pero no sé qué está pasando con esta última temporada que da un poco de pena. Y a mí me recordó... Sí, lo dice todo el mundo. Yo es que dejé de verla. Directamente. Sí, hace ya tiempo. Este último capítulo que vi, y el anterior incluso, a mí me recordaba un poco a El Equipo A. Yo decía, es que en cualquier momento va a salir Murdoch. Yo la vería y luego ya me cuentas. No sé, no sé si tengo humor. ¿Cómo son esas series, perdona, que han marcado frases? Lo de me encantan que los planes salgan bien. ¿Quién no ha dicho alguna vez eso en alguna ocasión? Bien de cachondeo, incluso en serio, de cuando le sale algo bien. He sido yo. Este furque, el Dios mío, qué series, ¿verdad? Con cuántas temporadas. Y hay una de las series que se mantiene desde entonces también hasta ahora, que son Los Simpsons, inagotables, interminables, que hoy hemos visto todos en internet, fakes de cómo han adivinado el futuro con cosas que te ponen la imagen real, y la imagen que Los Simpsons sacaron hace igual siete, ocho años, de un presidente afroamericano de los Estados Unidos, un montón de cosas, y que han acertado en la historia. Incluso Donald Trump, ¿no? Incluso Donald Trump salía rubio y tal. Y mira cómo ha cambiado precisamente el tema de Los Simpsons. Cuando la empezaron a emitir, la emitían por la noche, porque no era una serie que se consideraba adecuada al horario infantil. Yo recuerdo que a mí, por ejemplo, no me la dejaban ver, porque yo era bastante niña, entonces mis padres decían que no puedes ver eso. Ahora la emiten antes del telediario. O sea, es que ha cambiado muchísimo todo. ¿Qué sentíais cuando veíais a Kit, a, ¿cómo se llamaba, hombre? A Michael Knight. Michael Knight. Es que para mí era Michael Knight. Yo quería un reloj de esos que... ¿Qué sentíais viendo estas series? Yo solo quería un reloj que le diera y mi coche hiciera, que viniera y hiciera algo. O sea, no entendía. Y es que además, lo chulo... Y ahora lo hacen las cocinas. Lo chulo es que no sabías el truco, porque es lo chulo. Hoy llegan y se tiran por una cantilada y tal, dices, va, eso es un 3D con una lona verde. Un poco más trabajado. Pero antes realmente, ¿quién no se creía que el coche venía solo? Cuando tenías esa edad, quiero decir, ¿eh? Claro. ¿Era así? Otra de las cosas que nos ha marcado son las canciones, la sintonía, sobre todo de los dibujos animados. Luego vamos a hablar de ello, ¿verdad? Qué bueno. Pero son canciones que en cuanto las escuchamos, pues recordamos esa época. Uy, Maguibert. Maguibert, que tenía dos gomas y un lapicero y hacía una bomba. Vamos, era increíble. Pero era genial, ¿no? Ver cómo resolvía todo eso. Sí, cómo resolvía, sí. Cómo le metían en un embolado gigante, en un problema real, y el tipo con lo que pillaba en el monte salvaba a todo su equipo. ¿Cuáles eran vuestras series favoritas en su momento? La mía, V, desde luego. V, la verdad, es que es una serie que marcó muchísimo. Yo, como anécdota, tenía una bicicleta roja y la tenía forrada luego de pegatinas de V, de Donovan, que era el protagonista. Sí, sí, sí. Yo recuerdo en el kiosco comprar a cinco o a diez pesetas los ratones de Gominola. Vendían el ratón de Gominola de V. Es que quien no tiene grabado en la memoria colectiva de los que hayamos visto esa serie, quien no lo tiene grabado, ese momento en el que Dayana se comía a la rata y la pasaba aquí por el... Uno de los visitantes, que además creo que luego se va con... ¿Cómo se llaman los buenos? La Resistencia. Independencia. Cataluña me ha marcado mucho. No recuerdo cómo se llamaba. Ahora tú vas a saber quién es el actor, porque es el protagonista, es Freddy Krueger. Ah, vale, Robert Englund, sí. Sí, cómo cambió el hombre, o sea, ahí era buenísimo, buenísimo. De hecho, hace poquito estuvo en España presentando no sé qué en un festival de cine de terror y lo estaba pensando. Digo, madre mía, este hombre que al principio nos parecía adorable y encantador y luego se convirtió en demonio, Freddy Krueger. Y tenía un personaje muy entrañable, nube. Bueno, estamos viendo a las chicas de oro, verano azul, por supuesto, también. ¿Dónde visteis la muerte de Chanquete? ¿Lo recordáis ese momento? Sí, claro. ¿Qué estabais haciendo? Bueno, estabais viendo las series, sí. Lo daban en fin de semana y yo recuerdo estar viéndolo y un dramón ahí todos en casa con la lágrima contenida, porque fue muy dramático. Pero era una serie que llegaba muchísimo, llegaba muchísimo, porque se hablaba también de muchos temas que no eran normales hablarlos. Pues del divorcio, empezaba a hablarse de ese tipo de cosas, de que unos padres podían no ser todo perfecto en la familia como te vendían. Y se hablaban de problemas de los chavales, de amoríos, de que te quiere este, que el otro no te quiere, que tal, y todo eso estaba muy bien reflejado. Y luego como el distanciamiento que hay en generacional. Es decir, preferían estar con personas mayores, como era Julia y era Chanquete, y con los padres se entendían, les comprendían, y en cambio con los padres era esa barrera de no, tú tienes que portarte bien y no, quiero saber... Esa es la vida, en general. Exactamente, exactamente. Entonces, sí, es cierto. ¿En aquel momento existía spoiler? Uf. A ver, hay una portada de Tela Indiscreta, que era la revista mítica de la época, en la que el titular era Chanquete muere, antes de emitir el capítulo, Chanquete muere o Chanquete va a morir o algo así. ¿Pero era spoiler o era realmente una forma de promocionar ese capítulo? Era decirte que esto se iba a acabar así, como si ahora te dicen... Bueno, no quiero contarlo, que a lo mejor hay alguien que no ha visto. Me acusan de spoiler. O sea, que cualquier otra serie que hoy en día vemos, Juego de Tronos, por ejemplo, que mueren a puñados, pues que te dicen que no sé quién muere en el último capítulo previamente, pues es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que en aquella época se veía de otra manera. Pero, o sea, tuvo que ser terrible enterarte por la Tela Indiscreta antes de ver el capítulo, no sé. Nadie se lo creería, al principio. A lo mejor pensaban que era una broma. Voy a preguntaros la misma pregunta a todos, ¿vale? ¿Tu serie de dibujos animados favorita de los tiempos que tú quieras? Tony y Jerry. ¿Es la tuya? Pues a lo mejor Doraemon o Sincham. Calimero. ¡Uy, Calimero! Calimero. ¿Esa no es de tu época? Sí, sí. Sí, es de tu época. ¿Qué años tienes tú? Es otra versión. Ahí son unas versiones renovadas. ¿Hay versiones renovadas de Calimero? Ya, como un poco en 3D y todo. Ah, mire. Yo la pajararía de Transilvania, sin duda. Digimon. Las tres mellizas. ¿Os suena algo? Bueno, las tres mellizas es algo que suena. Bueno, te iba a decir que esto va en las dos direcciones. De aquí para allá no suena y de acá cuesta también. Igual le suena algo, pero no lo hemos visto. Vagamente, vagamente, vagamente. Pues hemos salido a la calle a preguntar a los leoneses qué series de dibujos animados recuerdan de su infancia, de su adolescencia, de los años 80 y 90. ¿Qué series de dibujos animados recordáis? Las supernenas, los rugrats, Oliver y Benji, pero ya muy pequeñito era yo, la abeja maya y poco más. Bueno, no, Mazinger Zeta, se molaba. Los de Heidi, el de Marco, el de los vikingos, Mazinger. Marcos, tengo la abeja maya, tengo la de la montaña. Esa es la de Heidi. Los autos locos. Y David el Gnomo también. Es Cubidú. Sí, hombre, Willy Fo. Coño, Ulises 31. Mi tío se parecía mucho a este. De hecho, lo llamábamos Ulises 31. Abuelito, dime tú, tirorito, tito, tito, tito. Italiano, al pie de la montaña, vive nuestro amigo Marco, en una humilde morada. Un, dos, tres, las tres mellizas. Un, dos, tres, veréis qué risa. Nosotros somos más de Solos Diminutos, ¿no? O Barrio Sésamo. Caballeros del Zodíaco. Caballeros del Zodíaco me está viniendo a mí a la cabeza ahora hace un montonazo de años. ¿Alguna más? Yo recuerdo El bosque de Tayac con Jackie Nuka. Es de las primeras series, así que me acuerdo de haber visto de pequeña, que eran dos ositos que se quedaban huérfanos porque mataban a su madre. Era un dramón tremendo. Y luego estaban como con un niño indio que era... ¿No os acordáis ninguno de haberlo visto? De verla alguna vez, pero yo creo que yo no llegué a verla. Claro. A mí me gustaba mucho Willy Fogg, la vuelta al mundo. Ah, Willy Fogg, muy bueno. Me encantaba, era súper mega fan de esas. Con Rigodón. Sí, me gustaba muchísimo. Yo era fan de los trotamusicos. También. A mí eso os me llegaron muchísimo. ¿Os acordáis? ¿Qué diferencias, tú como analista televisiva, qué diferencias ves entre las series de dibujos animados de ahora a las de antes? A Fraggle Rock, Pipi Calzas Largas. Pues, a ver, yo prácticamente no he visto ninguna serie de las que vi en mi infancia, por lo que tú comentabas antes. Porque tengo muy buenos recuerdos, entonces paso de que deje de tenerlos. Continúa así. Sobre todo con los dibujos. Continúa así. Porque me da la sensación de que ese mundo era como mucho más naif de lo que es ahora. O sea, por lo que veo, no suelo ver dibujos para, bueno, veo animación así un poco más de cine o para adultos, pero dibujos infantiles no suelo ver. Y me da la sensación de que tratan temas que en nuestra época no se trataban. En nuestra época era todo como más con algo, entre algodones, con más cuidado. Aunque también recuerdo momentos súper duros como David el Nomo, por ejemplo. O ya la temática de Marco, pues... También. Porque estoy acordándome del drama del final de David el Nomo, que vamos, no sé. Bueno, vosotros no vivisteis ese momento terrible. O sea, yo recuerdo abrazarme a mi hermano y llorar. Yo no me acuerdo de ese momento. Pues David el Nomo tiene que continuar con su viaje en otras tierras. Ah, sí me acuerdo, sí me acuerdo. Y fue, para mí fue uno de los traumas de mi infancia. O sea, me acuerdo de estar llorando, pero llorando, llorando, llorando. Pero de todos modos creo que había una visión, eso. Ahora es más realista. Me da la sensación. Es todo más realista. Que bueno, pues también es que la vida ha cambiado. Es que los 80 no son como los años de ahora. Pero bueno, uno piensa, ¿no? Y películas de aquellas como Bambi, Disney se carga Bambi. También. Y ya está, y aquí no pasa nada. El Rey León. Y hay mil películas que si uno echa la vista atrás, no tuvieron piedad ninguna con los protagonistas. Y era para niños, ¿no? Entonces, bueno, esta es la vida también, ¿no? Nos acordamos de Heidi y de su abuelo. También, claro. Y Marco, más pena que Marco, que tiene que ir a buscar a su madre. Allá de los mares. Solo, el pobre. Solo, y un viaje interminable. Y el pobre pasando con el mono. Con el mono a medio. Con el mono a medio, pero vamos, que es muy trágico la situación de partida, ¿no? Sí, Marco, era un drama. Inspector Gadget. Qué bueno con sus gadgetos inventos. Si ahora vuestros hijos vieran estos dibujos, ¿qué pensarían? ¿Les engancharían? Yo lo he intentado, vamos, lo he intentado. Me ha hecho ilusión, sobre todo, porque vuelvo a decir, eras una vez la vida. Era una serie de dibujos que yo descubrí muchas cosas del cuerpo y de la vida viendo dibujos. Estaba súper enganchado. Y mis hijas, bueno, no te voy a decir que no lo hayan visto, pero lo han pasado muy, muy, muy por encima. Y si le dieras a elegir, seguro que no elegirían ese. Así que, no lo sé, quizá, hoy como empiezan a ver dibujos de otra manera, con otro formato, en otro estilo, no les encajan, no les encajan estos. Es que si ven esta animación van a decir que está mal hecha, seguro. Oye, uno de los programas infantiles que yo ahora me se me está viniendo a la cabeza, porque además yo era fan y era del club, Club Picnic, ¿os acordáis? No. ¿Nadie se acuerda del club? Bueno, pues entonces no pregunto, claro. ¿Del Club Picnic? Ay, madre mía, pues solo lo veía yo. ¿Duró poco o qué? Yo creo que dos temporadas o tres temporadas, pero además estaba... Seguid hablando que lo voy a buscar. Ya veréis. Picnic. Ni idea. Y comentando más, mira, Pipi el Cazas Largas era otra de las series también que revoluciona un poquito. Pues sí, porque era una niña un poco anárquica, ¿no? En todo, en su vida. Y que todos queríamos vivir sin papás, sin casa. Hacer lo que nos parecía, ¿no? Estar con las botas, el caballo metido ahí, ¿no? ¿Qué te parece cómo recogía la mesa que era un mítico y un clásico Pipi Cazas Largas? Pipi no recogía la mesa, cogía el mantén con todo y lo tiraba. Y luego, claro, tenía un baúl lleno de oro, ¿no? Que podía permitirse... Y monedas y monedas de oro, no tenía ningún problema económico y vivía, vamos, Fraggle Rock. La canción de los Fraggle Rock es que continúa hasta nuestros días, ¿eh? Vamos a escucharla un poco, ¿sí? La reponen cada poco. Y luego estoy pensando también en una de las, otra de las series, esta es más moderna, ¿cómo se llamaba? La de los dinosaurios, que era... Que era una familia de dinosaurios. Dinosaurios, el del bebé... Pero están muy bien hechos, ¿eh? De la americana. Sí, pero no lo recuerdo así. Dino o dinosaurio, me parece. Esa era genial, esa serie también. Yo me acuerdo muchísimo también de... Haberan como tiras muy cortitas de dibujos animados de Hanna Barberá, que era la casa, y eran, pues yo qué sé, Maguila el gorila, Juancho el lagarto, y eran graciosos. Ah, qué buenos eran esos, por favor. Tristón y Leóncio, Leóncio y Tristón, eran muy entrañables. Chispas, había otra niña que era Chispas también. Mira, mira, ahí está con el brazo quieto. Ahí está, con el brazo parado. ¿Ves? Bueno, después de Barrio Sésamo, cuando se acabó, vinieron los mundos de Yuppie. ¿Os acordáis? Sí, a mí no me gusta. A mí ya nada tampoco, es verdad. Ya me pilló también un poco grande, la verdad, pero... de la imagen tan entrañable que tenías de Spinetti, lo que le pasaba, ¿no? Que era, pues eso, un erizo, que era un niñón, con todas las letras, ¿no? Y era un poco, también si lo piensas, muy raro, ¿no? Porque un erizo gigante, viviendo ahí en mitad de la población, solo, en una casa... Con Chema el Panadero. Con Chema el Panadero, bueno, con Chema el Panadero, fue, o sea, dentro de Spinetti estaba una actriz que se llamaba Chelo, no recuerdo el apellido, y su marido era Chema el Panadero, o sea, de verdad. Fijaros, no era Picnic, era Pínic. A ver si ahora se lo pongo a los telespectadores, ¿no recordáis esto? Yo no me acuerdo, no. Pensé que era algo parecido, a mí no me suena de nada. A ver, ¿dónde me puedo acercar para que lo vean los telespectadores? Que era Plástico o algo así. Me quedo quietecita. ¿No te acuerdas de un programa que era Plastic? No, creo que se llamaba Plastic. Alguien lo tiene que recordar, por favor, porque si no me voy a sentir muy mal. Bueno, pues esto, podíamos interactuar con ellos, bueno, interactuar, te podías hacer del club, te mandaban un pin y postales, y bueno, hablando de interactuar, yo no sé si os acordáis cuando llegó Telecinco, el programa este, el de Hugo. Sí. Hombre, con el teléfono llamabas. No, con el teléfono no, comprabas el, ¿cómo se llamaba? Algo del trébol, es que no sé cómo era, era un aparatito que comprabas y te lo enviaban a casa. Y podías jugar con, o bueno, con el teléfono. Cuando te llamaba esa chica del telorizo, Beatriz Rico, vamos, yo juraría, ¿no? El 2 era subir, el 2, el 3 derecha, el 5, el 6 y tal, y con los números del teléfono oías y el tipo, vamos, el muñequito iba por una, como un desfiladero con vías y nadie, yo nunca lo vi ganar ese programa, ahora que lo pienso. Pero eso era lo que daban con el sorteo de la 11. Sí, pero cuando, cuando la de la ovejita, ¿tú qué, cómo te llamabas? La penjarrilla. Sí, se veía. Hacía, soy Adrián, ¿eres niño o eres niña? Es que yo esas cosas tardé siglos en verlas, porque yo vivía con Ferrada y tardo mucho en llegar allí la televisión, la tele 5. Por ejemplo, me acuerdo de cuando todo el mundo veía Twin Peaks y ahí decíamos que no la vemos, que no sabemos quién es Laura Palmer. Entonces ese programa, sé que lo he visto también a posteriori alguna imagen, pero no... Bueno, estos eran geniales, los Picapiedra, los Picapiedra he pasado muy buenos momentos con ellos. ¿Qué diferencia hay? Me encantaban los inventos que tenían, el fregaplatos, que era el típico dinosaurio, que sacaba una lengua y tal, el de la basura, que también lo tragaba todo y lo deshacía. ¿Qué diferencia hay entre una serie de ficción en la que se trata relaciones amorosas y relaciones de odio y una, por ejemplo, Bonanza, Falcon Cress, Dallas y una telenovela como, por ejemplo, Cristal? La nacionalidad, principalmente. El tamaño de los nombres. El presupuesto, el presupuesto, el tiempo que se tarda en hacer cada capítulo, los guiones, la elaboración, todo eso. Precisamente ellos han hecho un examen de esto. ¿Ah, sí? A ver, a ver, a ver, cuéntanos. Cuéntanos qué habéis aprendido de esto. Venga, Rocío. A ver, venga, quién se atreve. No, me refiero que han estado viendo las diferencias que hay entre una teleserie y lo que es un culebrón a la usanza, ¿no? Ana, juégatela, que responda a mí es un punto de examen. Le vamos a poner la apuesta fuerte, si no. La visa te va a responder, Gaby. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué diferencias hay entre un culebrón y, pues, Falcon Cress? ¿Actual y de los años 80? Es parecido, es parecido. Yo creo que ahora se están cortando mucho con el rollo de meter 800 capítulos. La historia de amor es la misma, ¿no? Sí, pero lo de emitir diariamente un capítulo y estirar la historia hasta que casi no se puede tirar más de ella. Sí, pero yo estoy preguntando, ¿qué diferencia hay entre, cómo se llaman las series ahora de la primera? Que yo es que yo no las veo. Amar en tiempo revueltos. Amar en tiempo revueltos, algo así. Y Pasión de Gavilanes. No he visto ninguna de las dos. Lo que ha dicho Miriam, ¿no? Aparte de lo que tú has dicho que es verdad el presupuesto y... Y la nacionalidad. Sobre todo el acento, ¿no? Que no están dobladas. En Centroamérica están chinos para hacer telenovela. La subida es una telenovela, es así. Bueno, yo quiero escuchar, por favor, esta sintonía. Como vistas, Cristal. Esto todo el mundo lo cantábamos. Carlos Mata nos llegaba al corazón. Había un problema. Como vieras un capítulo, estabas hecho ya... Ya está bien aducido. Cristal lo pusieron al principio en la 2 de relleno total. Y empezó a tener tal acogida, que luego la pasaron a la sobremesa en la primera. Y fue algo revolucionario la cantidad de gente que vio Cristal. Muchísima gente, igual no lo admite, pero lo vio prácticamente todo el mundo. Yo vi el capítulo... La dama de rosa, agujetas de color de rosa, topacio, rosa linda... Pero Cristal fue la que marcó totalmente la explosión. O sea, dejó las cuotas, digamos, muy altas. Llegar ahí... Que era Janet Rodríguez, ¿no? Y Carlos Mata. Yo creo que esas series también las compraban, las importaban a buen precio, quiero decir. Sí, esto ya te digo que fue un poco experimento. En un principio se puso en la 2, y era la 2 que antes se llamaba la segunda, creo que se llamaba así, ¿no? Y era algo totalmente de relleno. Pero empezó a tener tanto éxito la gente que, pues, mira, esta era la dama de rosa. Que eran los mismos protagonistas que Cristal. Sí, es verdad. Eran los mismos protagonistas, pero en esta ya, esta mujer ya, vamos, hacía unos papelones, porque interpretaba como a dos mujeres, y bueno, luego estaba en la cárcel y era terrible. O sea, esta era un dramón, pero terrorífico. Siento deciros que tenemos que dejarlo ahí. Me sale fatal el acento de la telenovela, muy mal, muy mal. Chicos, oye, ha sido un placer. A mí me encantaría estar mucho más tiempo esta noche con todos vosotros. Podríamos pedir cena y podríamos continuar. Y vemos una serie. Y vemos una serie. Ustedes lo que tienen que hacer es continuar viendo La 8, León, que si no... Hoy es martes, ¿no? Hoy es martes. Todo el día, además. Oye, ¿no tenemos a Roberto de Viveros del Cerecedo por ahí? Pregunto, ¿eh? Es que ahora va Naturaleza Viva y después va Café TV. Pero bueno, no pasa nada. Roberto, nos acordamos de ti. Estás en nuestras mentes y en La 8, León, porque te vamos a ver. Ahora vamos a ver... ¿Lo tenemos? ¿Tenemos la conexión? Roberto Arias, muy buenas noches. Qué bonito, qué bonito. Buenas noches. Cuéntanos qué tenemos esta noche. ¿Qué tal, chicos? Bueno, cuarta semana y cuarto estilo, o cuarta colección de Navidad, la que hoy os presentaremos. Es un estilo más tradicional. El rojo es el protagonista. Y no nos olvidamos, o hoy nos queremos acordar especialmente, de los pequeños de la casa. En unos minutos os la descubrimos. Hasta ahora. Pues eso decía yo, que en unos minutos con Naturaleza Viva y después Café TV. Dani Colino, Ana de la Fuente, Miriam Rodríguez, ha sido todo un placer teneros aquí con nosotros en este día especial de la televisión. Y a estos chicos tan fantásticos. Nos vemos dentro de muy poco en las prácticas, ¿no? Bueno, Gabi ya lo hemos tenido. Nos vemos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Más de uno vendrá, seguro. Seguro que sí. 30 euros son de público. Los 30 euros son para venir de público. Las prácticas son gratis. Las prácticas se pagan. Muchas gracias, de verdad, de corazón. Gracias a ti. ¿Nos vemos este jueves o el siguiente? Nos vemos... Este jueves. Hablamos ahora. Venga, que nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya sabéis que estamos de lunes a domingo en 8 Magazine Extra. Y tenemos además sorteos, sorteos para regalar en nuestras redes sociales. Esta semana creo que estamos en Facebook para regalar y sortear una taza como esta de 8 Magazine León. Y nuestra chapa de 8 Magazine León. Mañana más y mejor aquí en la 8 León a partir de las 9 y media de la noche. ¡Un besazo! ¡Que descansen! Todo lo control, es una luz. Es como un ordenador personal, es la bola de cristal. Te sientas enfrente y es como el cine. Todo lo control, es una luz.